Hasta una de las bodegas del aeropuerto Mariscal Sucre al oriente de Quito llegó el presidente Lenín Moreno para recibir un cargamento con 400 toneladas métricas de insumos médicos que serán destinadas a las casas de salud que atienden pacientes con COVID-19. Las mascarillas que van a servir para los médicos y el personal de salud, las batas y los visores. Creo que es una adquisición lo más conveniente, además para poder cumplir con nuestra principal prioridad que es salvar la vida y proteger la salud de nuestros conciudadanos. Esta es la primera parte de la adquisición que realizó el Ministerio de Salud, pues en total se compraron 865 toneladas métricas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Precisamente su representante en Ecuador, Fernando Quevedo, señaló que esta compra se realizó en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud para hacerlo de forma transparente. Presidente, le aseguro, lo estamos haciendo con todos los procedimientos de transparencia para asegurar que no haya ningún desvío de recursos. Quevedo además indicó que desde marzo el BIDA ha realizado varios desembolsos, los cuales llegarían a sumar 700 millones de dólares. Pero el Ministerio de Salud no será el único en adquirir estos implementos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también hará una importación por más de un millón de dólares, pero aún no se conoce cuándo llegarían estos insumos. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.